hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo buenos días cómo están esperemos estén teniendo un maravilloso día hoy nos encontramos en el día número uno de esta travesía por islandia como dijo el día de hoy estamos comenzando nuestro día número uno de nuestra serie de viajes por islandia vamos a estar recorriendo todo el país queremos ver si es tan increíble como nos lo han dicho debido a las circunstancias actuales hemos decidido viajar en una camper van así que eso va a ser más que único esta serie de viajes obviamente estamos sumamente emocionados por esta travesía por dos razones muy importantes la primera que nunca hemos hecho un viaje sobre ruedas y para nada en una camper van más de nuestra primera vez y en un país tan bonito y tan pequeño de alguna manera pasar muy muy divertido y la segunda razón es porque vamos a ser probablemente los primeros que hagan vídeos sobre cómo es viajar en una pandemia y cómo es estar viajando en esas épocas recuerden que si no han visto la primera parte de esto vayan a verlo para que no se pierdan cualquier información importante que les pudiese servir a ustedes así que acompáñenos y ahorita vamos a ir a recoger nuestra casa rodante en nuestra pequeña camper van en la cual estaremos pasando los próximos días y las mejores aventuras de nuestro verano listo para la aventura ahorita estamos afuera de nuestro hotel esperando el taxi porque tenemos que ir al aeropuerto de Keflavik de ahí nos esperan la compañía de camper van y vamos a iniciar la aventura se siente bastante frío ahorita creíamos que en verano no iba a ser tanto frío pero se siente como un invierno en inglaterra más o menos amigos pues llevamos en camino al aeropuerto vamos en una especie de taxi en lo más parecido que tienen a mover porque aquí no existe dato curioso tengan en cuenta que es muy muy caro está todo cubierto con una separación plástica te piden usar cubrebocas y pues nada nos tardamos como unos 10 minutos amigos ahorita hubo un pequeño problema me acaban de llegar mis resultados les voy a enseñar en pantalla como llegan los mensajes cuando es negativo en caso de que pudieran ser positivos te llaman cuando estábamos grabando llamaron andro no alcanzó a escuchar o sea creo que tenía su teléfono en silencio ahorita está intentando volver a llamar a ese número porque tiene dos llamadas perdidas no le contestan estamos intentando otros números ya estamos aquí en el aeropuerto entre está llamando y no le contesta nadie obviamente estamos pues un poco nerviosos y esperemos que todo salga bien esperamos que sea una falsa alarma que pésima experiencia pero esas son las cosas que pasan seguramente todo va a estar bien sí 13 días actualmente ahora pues me acaban de decir que si no reciben ningún tipo de llamada o algún tipo de mensaje ellos lo siguen considerando como negativo les di el número que me había llamado que no había contestado y me dijeron que era un número privado que ese no era por parte como del gobierno tenemos que tomar un segundo test entonces pues ahí como que lo reconfirman pero hasta el momento ellos lo consigan como negativo me dijeron que puedo continuar con el viaje ya les estaremos platicando qué más nos va pasando resulta que el número nos llamaron al parecer creo que es de la empresa que tiene las camper vans que se quiere poner en contacto con nosotros porque llevamos un poco tarde así pasa cuando sucede en estas épocas capítulos 2 de cargar las maletas capítulos como bicicleta amigos llevamos a nuestro pequeño shuttle compartido está muy emocionada nunca he manejado nunca he visto una nunca hemos manejado no tenemos licencia yo solo manejado el carrito chocones amigos está lloviendo ya llegamos por la camper van y así comienza la aventura es que acabamos de recoger la camper van tuvimos unos cuantos imprevistos pero pues ahorita venimos a un super el cual es muchísimo más barato que se llama bonus así que vamos a ver qué cosas extrañas o qué cosas ricas podemos encontrar ahí si lo que quieren ustedes es ahorrar entonces elijan productos con la marca del cerdito en vez de los productos originales porque es muchísimo más barato nosotros corrimos con suerte y encontramos unos chetos flaming hot que tenía años que no comíamos también se nos hizo interesante que encontramos marcas que normalmente no encuentras en otros países europeos pero en méxico son demasiado conocidas oigan por cierto les recomendamos llevar es una chamarra o algo para taparse porque en los supermercados islandia separan las acciones de alimentos en una especie de como refrigeradores gigantes así que cuando entras pues si se siente un poco el frío la fruta y la verdura están en una sección y los alimentos de origen animal en otra así que pueden ir caminando de refrigerador en refrigerador por ser un supermercado de bajo costo la verdad es que casi todo está envuelto en plástico pero si puedes encontrar cosas a granel para que puedas usar tus propias bolsas cuando llegan a la sección de yogurts que por cierto es muy amplia y deliciosa vayan directamente a los skirs que es el yogur más famoso de islandia por su lechizo sabor y consistencia la verdad es que si terminas viniendo a islandia vas a comer fácil uno diario igual que nosotros son bastante baratos y tienen muchísimos sabores nuestros favoritos fueron el de fresa cheesecake de fresa y creme brulee estuvieron deliciosos la marca que eligieron los locales casi siempre es ahí sí y sin duda fue nuestra favorita supuestamente tienen bastante proteína y muy poca grasa así que no sólo es delicioso pero también es sano bueno ya vamos en camino con nuestro super que tal amor como nos fue carísima no es cierto fueron 14 mil pesos 14 mil coronas islandesas pero compramos pasta todo lo esencial casi esencial compramos una parrilla instantánea para hacer una carnita asada compramos lo básico entonces pues vamos a ver qué tantos días nos dura esto y pues sí eso es todo y amigos ya después de haber hecho nuestro super ahorita ya estamos a punto de empezar en nuestra travesía cuando va a ser el copiloto sí porque no sé manejar estándar oigan tengo mucho miedo porque si me toca manejar pues no voy a saber qué hacer pero pues estoy viendo vídeos de youtube desde fortuna donde perdimos bastante bastante tiempo en todo el proceso de entrega del coche y en lo que entendíamos cómo funcionaba todo y así entonces vamos algo tarde pero vamos a intentar aprovechar lo más que podamos del día porque todavía son como a las dos y media de la tarde ahorita tenemos un día un poco nublado en todos vamos a aprovechar que no hay lluvia así que vamos y ahora vamos en camino a la que es conocida como la cascada más alta de toda islandia desafortunadamente el clima nos jugó chueco y empezó a llover ahorita chance de salir a caminar dentro de la cascada no va a ser igual o igual de bonito pero ahí vamos oigan acabamos de pasar por el túnel más grande de la historia yo creo que duró más o menos como unos 10 minutos y esto demasiado largo no es como todo recto hay curvas subidas bajadas entonces pues si tienes que ir muy al pendiente de todo y amigos después de haber manejado aproximadamente como unos 40 minutos más o menos desde la ciudad de Reykjavik ahorita acabamos de llegar a ser nuestro primer hiking de todo este viaje vamos a visitar la cascada más grande de toda islandia o al menos eso nos dijeron dicen que está un poquito difícil porque hay que pasar algunos ríos pero eso ya lo iremos viendo poco a poco amigos así es como comenzamos este pequeño hiking de aproximadamente dos horas hacia la cascada más alta de toda islandia ahorita se ve fácil el camino y vamos a ver qué tal van esperando bien qué bonito hoy enemigos si ustedes llegan a venir tienen que tener en cuenta que hay varios caminos para realizar este hiking el que estamos haciendo nosotros es intensidad media más o menos aunque dicen que la última parte está un poquito difícil oigan aquí está prohibido acampar prohibido pescar y prohibido hacer fogatas aquí la envía se toma muy en serio lo que es la sustentabilidad y el medio ambiente así que van a encontrar la diferencia de muchos otros países probablemente multas muy específicas en cuanto a dañar el medio ambiente o dañar las plantas siendo aquí es la misma de los países que más se transmite para cuando lo visitas oigan si hay mucha agua yo creo que si se traen unos tenis tipo converse o algo así se empapan si no te hacen unas botas adecuadas yo creo que ni puedes disfrutar llevamos como 15 20 minutos caminando que hubieran tenido que detenerse aquí porque verdad se mojan y aquí es donde comienza la parte más difícil o no pero si está muy empinada amigos estamos teniendo complicaciones y dificultades técnicas tenemos una mala noticia y es que no tomamos el camino correcto llevamos un muy buen rato caminando pero están un poco confusas las instrucciones y ahorita alcanzamos a ver la cascada desde lejos pero estábamos al final en el camino incorrecto porque nos íbamos alejando más y más sí pero las vistas están increíbles eso sí hay un señor que nos empezó a ayudar entonces pues ya nos dijo que era el camino incorrecto y pues ya nos dijo más o menos por dónde ir así que tenemos que regresar al principio de nuevo y está empezando a llover así que nos vemos en un ratito adiós y amigos lamentablemente tuvimos que cancelar ese hiking y lamentablemente como es un lugar con bastante lodo pues no es necesario arriesgarnos recuerden que tenemos que ser responsables cuando estamos haciendo este tipo de viajes pues para evitarnos cualquier tragedia o cualquier cosa mala que pudiese pasar nos vamos a quedar con muchísimas ganas de visitar esta cascada pero pues ni modo a veces así son los viajes a veces las cosas cambian entonces pues solamente nos queda seguir y pues disfrutar de las vistas que encontremos en el camino vamos a hacer una pequeña parada en un lago que nos pareció muy bonito para tomar unas fotos y hacer unas tomas con el dron y vean nada más la vista que tenemos allá atrás entonces pues seguir acompañándonos oigan solo es un pequeño recordatorio para contarles dos cosas aún hicimos una pequeña parada se recuerdan que no se pueden estacionar en donde sea porque les cobran multas un poquito muy caras se respeten muchísimo eso y cuando cada vez que encuentren como algunos espacios donde puedan meterse y estacionarse háganlo porque van a encontrar fotos tan maravillosas como estas que vamos a tomar en estos precisos momentos y la razón número dos por la cual está este pequeño corte comercial es para recordarles que se suscriban y que le den like este vídeo si les está gustando que la vida es muy corta para no ver los like amigos es muy corta de verdad síganos en nuestro instagram por supuesto que también ya nos vamos a ir al campsite para poder estacionarnos y tener nuestra primera noche en la cama algo que tienen que saber de aquí de islandia es que hay unos mosquitos que de verdad están sigue y sigue y sigue todo el tiempo por alguna razón yo les atraigo demasiado entonces no me dejan en paz así que tengan en cuenta eso si llegan a venir son como una mutación entre mosquitos y mosca entonces como que están sumando son chiquitos pero no te pican entonces pues son molestos bueno corte y queda adiós y amigos finalmente acabamos de llegar aquí al campsite con un poco de trabajo llegar pero bueno ya llegamos y pues ya nos vamos a dormir yo creo y el día de mañana no nos lo queremos perder por nada el día de hoy lamentablemente no salió como lo esperábamos así pasa cuando sucede así pasa cuando sucede en los viajes entonces pues si estamos un poquito pues desilusionados no por ese aspecto pero sabemos que islandia nos va a seguir impresionando y sabemos que aún tiene muchísimo que ofrecer así que lo único que nos queda es tener la frente en alto muy dramático sí pero aún así sabemos que mañana nos espera un día muy 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 increíble y también queremos contarles que a pesar de que hagamos vídeos de viajes no todo es perfecto y no todo nos sale bien no todo es de color de rosas y la verdad queremos platicar y exponer como como es realmente viajar o sea con errores con cosas divertidas realmente los errores tienden a llevar a cosas más divertidas bien vemos qué bonito al tardecer vean qué belleza si les interesa saber cómo son los campsite yo nunca había venido a uno pero literalmente es jardín y hay literalmente cambra van motor homes de todos diferentes tamaños hay baños compartidos regaderas y así pero por ejemplo si están pensando en cargar sus cosas como electrónicos no es una opción por eso es importante activar la campanita de notificaciones y suscribirse si una vez más ya te suscribiste ok no olviden darle like y comentar este vídeo díganos qué les pareció díganos si ustedes han tenido algún tipo de percance durante sus viajes y qué es lo peor que les ha pasado en un concurso y pues eso ha sido todo por el día de hoy así que hasta el próximo vídeo hasta mañana adiós otra vez más adiós a ¡Suscríbete al canal!